Las mujeres quieren extrañarte. Digamos que quiere verte el viernes, pero últimamente ha estado bastante distante y no disponible. Podrías decir que estás ocupado el viernes, pero puedes verla el sábado. Esto solo aumentará la tensión, pero en el buen sentido. Puede que se frustre, pero como siempre digo, es mejor que una mujer se frustre un poco, por no tener tu tiempo cuando quiere, en lugar de que se canse de verte todo el tiempo, o cuando quiera. Las mujeres nunca admitirán esto, pero quieren extrañarte, quieren que les hagan falta. Eso aumenta su atracción y obsesión contigo, casi creando una olla a presión en su atracción y deseo por ti. Para cuando te vea, esa olla a presión está a punto de explotar. Entonces, debes darle el regalo de extrañarte de vez en cuando. Aquí es donde aprender a controlar tus emociones será realmente útil. De hecho, el autocontrol emocional siempre te ayudará, pero es especialmente útil cuando realmente quieres verla y pasar tiempo con ella, pero necesitas aumentar la tensión para que aumente su atracción. Suscríbete a mi canal, dale like. En la descripción te doy los detalles de cómo yo te puedo ayudar con ellas. Compártelo por favor. Gracias.